FETO BARRAC MAKA IHA ABILIDADE NO VONTADE ATU KANDIDATA AMBA SEFESUKU HODE CONTRIBUIBA DESENVOLVEMENTU IHA RAILARAN DEPUTADA VENERANDA LEMOS HACARAK ENCORRAZA FETO MALUG SIRA ATU PREPARA ANDA DAUN HODE CANDIDATA AMBA ELEÇÃO SUKU TAMBA FETO BARRAC MAK IHA ABILIDADE NO VONTADE ATU SAI SEFESUKU NO SEFES ALDEIA HAREBA EXPERIENCIA PASADO ELEÇÃO IHA TINAR RIGO RUA RAT TO OTINAR RIGO RUA LIMA IHA DEIT FETO NANHITU MAKA COMPETE IHA ELEÇÃO SUKU MAI BEFIAR CATAKTINANE BELA AUMENTAR NUMERO FETO CANDIDATA AMBA SEFESUKU HODE CONTRIBUIBA DESENVOLVEMENTU RAI IRANIENIEN NABÉMAKA HODES DE DADÁ HODES DE LA PREPARAÇÃO VA CANDIDATA AMBA SEFESUKU HABELES COI ESEMPLE UNA DESCANTA FETO IHA HABILIDADE NO FETO HACÚ IHA CON LA VONTADE ATUBELE SAI MOSH ANESAN SEFESUKU 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 OU PIA HAZ DE UMA CANESAN PRESIDENTE ATTORIDADE ESE INCLUÍDA MA IHA DELEÇÃO IHA INA 2045 E DA RETAMÉM PRA PETO NANHITU DE VELE TARÉ CONNOTAL PORCENTAGEM E RETAMÉM PRA PORCENTAGEM E RETAMÉM PRA PORCENTA FESUKU DE VELEMOS CONTRIBUÍVE A DESEMPRODIMENTO E A 2009 RUCI PROCESSO ELEÇÃO DA SUPENIA PERCULIDA 2% E DA SURA ANESAN QUE É ESCALA E LA IMAGÁ INA 11 PESSOAS SEFESU OU PORCENTA FESUKU SEFESUKU SUFURADU 442 SUFESUKU E OU FAMI EI É؛ DIZÃO 2016 E A PRECENTAGEM COMEÇA SABE DA 5% E DA NET y que tenemos que hacer un servicio de la Secretaría de Estado y de la sociedad y de la sociedad. No podemos hacer un programa de trabajo en el 100% y no podemos hacer un espacio para hacer un servicio de la Secretaría de Estado y de la Secretaría de Estado y de la Secretaría de Estado. Antes de la Secretaría de Estado de Igualdad, Elvina Sousa de Carvalho, acabamos de hacer un receiveger un servicio de la Secretaría de Estado y de la Secretaría de Estado y de la Secretaría de Elección. Si hemos nacido en Coraza Fetomaloxira, que debemos tener confianza que la comunidad y la liderazgo es suerte, no ahora tenemos el proceso de la ujela y el tiempo para que tengamos la finalidad de la vida en el BCI. ¡Suscríbete al canal!